La cumbre de San Camposana Buenos días amigos, un saludo para todos Aquí continuamos con otro video más Aquí encontramos los amigos Los compañeros de trabajo aquí poniendo esta columna Un saludo para todos amigos que se encuentran bien el día de hoy Día viernes Aquí poniendo unas columnas Ya se alcanza a ver allá, ya pusimos todo Ahorita andamos, continuamos poniendo el otro Un saludo para todos los amigos ¿Qué es Chuy? Compartes nuestro video amigos, inscríbanse en el canal Video Chicruz Baja Rapaz Buenos días, que se encuentren el día bien el día de hoy Aquí estamos nivelando estas columnas Aquí tenemos el amigo Jesús Ahí tenemos el Dice que es un poquito más, pero yo no miro un poquito más Ahí me dice Ahí me dice si necesitamos bajar No lo está bajando Ahora si le bajó todito No todito porque Un poquito como dice puede subir Así es amigos, así tiene que quedar Tiene que quedar bien nivelado Para que algún día no quede más Así está quedando nosotros El Sofi El Sofi Sofi Véganle un martillazo para adentro A ver por qué está estorbando Pues ya está ahí La banda viene de la más para allá La banda, pero es un grupo La banda, ahí quedó Ahí está Ahí dice el compa chui que ya quedó Ahora si Ahí está Hecho en malo de la estómago Ahí está Ahí está Ahí está Un poquito Ahí me dice cuando ya Hay merengues Ah sí Tiene razón Un poquito Un poquito Se va a caer el palo Ahí está Mírala ahí Por allá Porque yo soy un periodista Bájale para abajo Chúquelo sano Pues en sí Se trabaja aquí amigos Acá estamos Por terminar Así Tiene que ver Como quedó Todo cerrado Acá pues Se alcanza a ver Ya está puesto Los detalles Ya se ve Diferente Ya las colocas Así quedó Así quedó Así quedó aquí abajo No se alcanza a ver nada Todo cerrado Así es amigos Saludos para todos En diferentes lugares Donde nos ven Que se encuentran bien Que se encuentran bien Hoy día viernes Un saludo para todos Y un saludo Para mi familia Que se encuentra en Baja Verapaz Por el lugar Cacerío Chicrus Baja Verapaz Un saludo Para todos Suscríbanse A nuestro canal Video Chicrus Baja Verapaz Para hacer más contenidos Más adelante Vamos a subir Otros videos Por esta mañana Pues tuvimos Una oportunidad Un tiempo De hacer un video Así que Feliz Que se encuentren Todo bien 108 Por allá Se alcanza a ver El tractor Que está también Cortando yardas Así es amigos Si se mueve un poco La cámara Porque andamos Caminando Acá pues Tenemos El resto De material Estas se llaman Columnas Aquí se encuentran Los compañeros Allá pues Estos se ven Que no pesan